Te amo, te amo, porque te amo, te amo, porque te amo, oh Te amo, porque te amo, estoy enamorado, oh Este frío está matándome, ya no hay calor, tu falsidad tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor, ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora, baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola, sin ti no sé cómo vivir Porque te amo, te amo, 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 porque te amo, estoy enamorado, oh Tú eres para mí, todo para mí, estar junto a ti es lo que me hace sentir